Nuestro conocido Rubén Carugui nos envía un dato, ya lo vamos a estar compartiendo acerca de la vacunación docente, pero ahora vamos a hablar de otro tema como lo hacemos habitualmente los martes. Con la gente de Human Touch, en este caso con Gustavo Georgis, para hablar de las empresas y de la agilidad de las empresas. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buena mañana, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno Gustavo, nosotros cuando hablamos de agilidad, pensamos en un deportista, en alguien que sale a entrenar, pero nos cuesta imaginar una empresa que esté entrenada para lograr esa agilidad. ¿De qué estamos hablando? Ahí está. Bueno, hay que empezar por el principio necesariamente y decir que agilidad, entendido en estos términos, es un concepto, ¿no? Que tiene que ver algo con el sentido común, pero lo que significa agilidad en las empresas es pensar en un nuevo marco de trabajo. Ahora le llamamos un framework, más que una teoría, por ahí una práctica, ¿no? La agilidad empezó a hablarse en el año 2001, pero bueno, como pasa con otras cosas, también tenemos una especie de delay, ¿no? En este país las cosas llegan algo tarde, a veces, ¿no? Pero en los últimos cinco años, por lo menos, empezó a darse cierta actualización en estos temas, sobre todo, más que nada, en Buenos Aires. Y bueno, empezó a irradiar de alguna manera al resto del país esta nueva manera de trabajar que es la agilidad. Bueno, a ver, lo pongo un poco en contexto. ¿2001, de dónde viene esto? ¿2001, un grupo de desarrolladores de software reunidos en dónde? Si no va a ser en Silicon Valley, precisamente, empiezan a repensar sus propios proyectos y generan lo que se denominó un manifiesto compuesto por 20 puntos que, de alguna manera, dan inicio, el puntapié inicial para esto de la agilidad, que después, bueno, precisamente, y eso quería traerles hoy, fue pasando desde la industria del software a todas las organizaciones. Entonces, la agilidad tiene determinados principios y determinados valores que, como les decía, no son demasiado extensos, pero es importante que los respetemos para transformar nuestra cultura, nuestra manera habitual de hacer las cosas, hacia una cultura ágil. Entonces, en principio, ¿por qué las empresas están variando hacia esto de la agilidad? Bueno, en primer lugar, porque aumenta la rentabilidad de los productos, porque mejoran los tiempos, porque mejora la motivación del empleado y todo esto en función de qué pone al cliente en el centro desde el primer momento, ¿no? Los enfoques ágiles lo que hacen es ser, más que nada, adaptativos más que predictivos. Entonces, dan respuestas rápidas a los distintos contextos y a las distintas situaciones. Especialmente, hoy traje de los cuatro principios vectores de esta metodología, les traje tres como para comentarles y para poder orientar a quienes nos están escuchando de qué se trata esto de la agilidad. El primero de los principios tiene que ver con priorizar a los individuos y a sus interacciones, a las relaciones entre la gente, priorizarla por sobre los procesos y sobre las herramientas. Como ustedes saben, toda empresa, bueno, muchas empresas en realidad, tienen escritos sus procesos, sus procedimientos, su manera de trabajar cotidiana. Lo que dice la agilidad es que el proceso es muy bueno, es válido, pero que tenemos que trabajar sobre la concientización de las personas para que encarnen estos procesos, porque si no te queda escrito un montón de información y de planillas que de última terminan resultando absolutamente muy poco útiles. Y por ahí el ejemplo más claro de esto es con algunas compañías que han certificado normas de calidad, pero que las personas que lo componen directamente o no lo conocen o no saben bien para qué funciona o no lo utilizan. Por ende, el foco tiene que estar en las personas más que en los procesos. El segundo principio tiene que ver con que se valora más la colaboración con el cliente que en la relación contractual o que un contrato en sí. Entonces, esto nos permite ser más flexibles, como decíamos antes, y no quedar atados tanto a la rigurosidad de un plan. ¿Por qué? A ver, vos fíjate que en un proyecto tradicional, que vos lo planeás en el escritorio y después cuando lo llevas a la práctica resulta que la cosa no es tan así, ¿no? En donde vos podés ponerte de acuerdo con el cliente al principio y al final y en el medio van pasando un montón de situaciones que lo que te termina andando por resultado muchas veces es que el cliente queda disconforme con lo que se viene ofreciendo, ¿no? Tanto con productos como con servicios. Entonces, te plantea una relación de mucha comunicación con los clientes, ponerlo desde el inicio, cuando nos contrata, y tener en esa interacción fluida la suficiente transparencia como para poder hablar de manera honesta, de manera asertiva y de manera empática para entender cuál es efectivamente la necesidad del cliente en todos los momentos en que vamos trabajando con él. Y finalmente, el tercero de los principios dice que se valora más la capacidad de respuesta que seguir un plan, muy en orden de lo que veníamos hablando, ¿no? Vos podés tener un diagrama de Gantt muy lindo, que dibujado suena bárbaro, en donde todos ponemos, está de acuerdo, en un entorno ideal, ¿no? Cuando después la realidad te va marcando distintas situaciones, es mucho más importante para una organización tener esta velocidad de respuesta antes que seguir un plan preestablecido en donde te torna demasiado rígido. O sea que, en resumen, la principal diferencia de estas empresas ágiles con las cuales estamos trabajando y estamos tratando de desarrollar esta misma cultura ágil y digital en las organizaciones, tiene la principal ventaja de ser, como te decía al principio, adaptativas, más que predictivas. Lo que la pandemia nos enseñó desde el año pasado a este punto, es que el contexto se ha vuelto bastante impredecible. Realmente hay que tener una bola de cristal tamaño XXL como para poder saber qué va a venir. Entonces, trabajar con metodologías ágiles te permite una adaptación rápida más que la predicción de los tiempos futuros, que eso me parece sumamente interesante. Bueno, bueno, y para reunirles quiero acercar una invitación, una vez más, una invitación a una actividad remota. En este caso va a ser el jueves 22, o sea, no pasado mañana, sino el próximo, a las 7 de la tarde, hora argentina. Voy a estar dando una charla respecto de este tema de agilidad para una consultora peruana que se llama TIP Talks y es un evento con transmisión para toda Latinoamérica, incluida España. Bueno, que esperamos nada menos que 3.000 personas conectadas, así que va a ser un evento importante, dura una semana y va a haber speakers de primer nivel y voy a estar yo también ahí metido, ahí colado en el medio. Pueden encontrar información en TIP Group, así que ponen ahí www.tipgroup.com.ar. que está ahí inglesa solamente, en donde se pueden inscribir sin cargo. El evento, como te decía, dura una semana y el día jueves 22 a las 7 de la tarde en la Argentina vamos a estar hablando de cómo la agilidad nos sirvió a nosotros, a Human Touch, para sobrevivir durante la etapa de la pandemia. Así que un enfoque muy práctico y muy relatado desde la realidad, aterrizado 100% de cómo funciona en este marco de trabajo agil. Gustavo, muchísimas gracias por esto y obviamente la invitación está hecha. Te esperamos la próxima semana. Dale, que tenga un día. Dale.